Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal una vez más. El día de hoy vamos a tejer estas preciosas pantuflas peludas a crochet con talonera. Si tú deseas adquirir tus materiales, en la descripción está el link de WhatsApp para pedir más información. Vamos a comenzar que verás que son muy fáciles y súper rápidas, en menos de 20 minutos, están listas. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Entonces, nuestro par de plantillas, yo las estoy usando para pantufla, pero tú puedes usar cualquier plantilla. Un gancho de 2.10 milímetros y un estambre adecuado a mi gancho o un gancho adecuado a mi estambre, ¿no? Como tú quieras verlo. Puedes usar cualquier estambre, recuerda que a mí me gusta darte la idea, no la regla completa. Tú puedes usar las bases que yo te muestro y aplicarlas a algo. Con el estambre que tengas, con el gancho que tengas, si tienes restitos de estambre los puedes usar adelante, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar y a mí me gusta hacerlo de esta manera. Enredo el estambre en mi dedito, lo paso por acá en medio y jalamos, ¿ok? Bueno, ahora voy a llevar mi gancho acá para ajustar mi enlazada y quitamos el gancho de aquí. Voy a empezar por la parte de atrás de mi pantufla. Es indistinto en realidad, pero a mí me gusta empezar por atrás. O bien, puedes hacerlo adelante como tú quieras. Bueno, yo voy a llevar mi lazada por este orificio. Pasamos una lazadita y ya tenemos una cadena. Volvemos a entrar en este espacio. Cargo mi gancho, jalo mi lazada y ahora tengo dos lazadas en mi gancho. Cargamos gancho, hacemos una lazadita y pasamos estas dos hebritas por esta lazada. Nuevamente vamos al siguiente espacio. Y hacemos lo mismo. Esto se llama medio punto. Voy a hacer un medio punto. Vuelvo a entrar y hago un segundo medio punto. Voy al siguiente espacio y voy a hacer otro medio punto. Y vuelvo a entrar y hago un medio punto. Esto no es una regla. ¿De qué depende que tú hagas un medio punto, dos medios puntos o hasta tres medios puntos en el mismo lugar? Pues depende de la separación de tus orificios, ¿verdad? Porque no toda la gente hace las plantillas con el mismo orificio o no les gusta tan pegados o tan separados. Y ya dependerá de tu plantilla, ¿ok? Pero tú vas a ir viendo. Digamos que aquí no hay orificio y yo voy a ir hasta acá. Se estira mucho mi estambre, entonces tendría que hacer más medios puntos para ayudar a recorrer y no fruncir o forzar mi trabajo. Entonces, esta vuelta es súper sencilla. Y entonces, pues vamos a tejer dos medios puntos en cada orificio. Voy a terminar mi vuelta y enseguida nos volvemos a ver. Ya casi termino mi vuelta, como puedes ver aquí. Y entonces vamos a ir al primer punto. Hacemos otro medio punto. Al inicio, si te fijas, solo hicimos un medio punto. ¿Y por qué hicimos eso? Para que al final hiciéramos un medio punto aquí y poder cerrar la vuelta. Entonces, vamos a entrar y cerraremos en un punto deslizado. ¿Ok? Hasta aquí vamos muy bien, ¿verdad? Bueno, ahora entonces voy a cortar mi hilo y vamos a perderlo. ¿Ok? Este hilito lo vamos a perder por aquí y por allá. Y entonces vamos a trabajar, ahora sí, con la parte del frente. Aquí sí no pasa nada que nos quede un poco salido. ¿Por qué? Pues porque está peludo, ¿verdad? Entonces no se va a notar que es la hebra que estamos dejando. Mira, ¿viste? Ok. No se ve muy bien el color. No es negro. Es un moradito fuerte. Pero bueno. Ok. Ahora vamos a tejer la parte del frente de nuestra pantuncla. Voy a tomar mi pantunfla y la voy a doblar a la mitad. Donde se forma el punto central voy a contar 1, 2, 3, 4. Hacia mi derecha. Aquí vamos a entrar. Y tomo mi estambre con hebra corta y hebra larga. Dejamos la hebra corta aquí, la vamos a sujetar y pasamos. Hacemos una lazada y tejemos aquí un medio punto. Vamos a ir al siguiente punto y a la misma vez vamos perdiendo esta hebra. Medio punto. Llevamos 2. 1, 2, 3, 4. Este es mi punto central, ¿verdad? Porque contamos 4 a la derecha, entonces son 5. Vamos a seguir haciendo medios puntos. 6, 7, 8 y 9. Son 4 puntos de la derecha, 4 de la izquierda, 8 y mi punto central, 9. Vamos ahora a girar nuestra labor. Brincamos el primer punto, no lo vamos a trabajar. Hay que tener mucho cuidado porque con los pelitos se nos revuelven. Y vamos a ir de regreso con 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 y 8. Ok, ahora vamos a ir a la base. Me entramos por acá con un puntito deslizado pasamos y me voy al siguiente puntito y con un punto deslizado giramos. Estos 2 puntos, el primero se va a ignorar, el segundo punto vamos a empezar a trabajar con un medio punto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8 y 9 medios puntos. Ok, vamos a girar y nos vamos a meter acá y hacemos punto deslizado, 1 y 2. Siempre, siempre, siempre nos vamos a regresar o a deslizar con 2 puntos. Giramos y vamos a ignorar estos 2 primeros. Giramos y pasamos el primer punto deslizado, en el segundo vamos a entrar y tejemos medios puntos. Aquí sería 1, 2, 3, 4. 0 y vamos a pasar este punto para hacer una reducción y vamos al siguiente. 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a pegar con 2 medios puntos, perdón, 2 puntos deslizados, 1 y 2. Giramos nuestra labor y así es como nos está quedando, ¿qué te parece? Y vamos a pegar con 2 puntos deslizados, 1, 2, 3, 4, 5, voy a deshacer este puntito porque me quedo muy muy flojito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pegamos con 2 puntos deslizados en la base. 1, 2, giramos y entonces vamos a regresar con 10. Ignoramos el primer punto deslizados, vamos a entrar, hacemos un medio punto, 1, 2, 3, 4, 5. Brincamos este punto, vamos hasta el siguiente, 6, termine mi vuelta con 10. Vamos a pegar con punto deslizado, son 2, ¿recuerdas? 1 y 2. Giramos, giramos nuestra labor y vamos a ir hacia acá, terminaremos la vuelta con 11. Brincamos el primer deslizado y entonces vamos a hacer 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 2 deslizados en la base. Giramos y entonces acuérdate de regreso vamos a abrir el primer punto, el segundo punto, si se teje 1, 1, 2, 3, en esta vuelta no hay reducción, ¿ok? 4, 5, tenemos 12 medios puntos, 1, 2, giramos, pasamos, pasamos el primer punto deslizado y esta vuelta terminaremos con 13 medios puntos, 1, 2, 3, ok, seguí tejiendo sin disminuciones, aumentando un punto de cada lado hasta llegar a 27 medios puntos, así es como tenemos nuestra pantufla y ahora voy a cortar nuestra hebra y la vamos a perder. Acuérdate que por el tipo de estambre no es necesario hacer algo muy complicado para perderlo porque los pelitos nos van a ayudar a tenerla por aquí sin tanto refuerzo. así vamos a seguir y voy a ir la prendiendo pasando de aquí para allá y verás que es muy muy sencillo. ya dependerá también de qué tipo de estambre tú tengas o cuál es el que vayas a usar pero... si te es más seguro o estás más tranquila o tranquilo pues puedes poner un poquito de pegamento mágico. ahora bien vamos a ponerle la talonera, nunca le había puesto yo talonera a las pantuflas pero lo vamos a hacer en esta ocasión. vamos a calcular más o menos la altura, vamos a hacer algo así y dejamos como un dedito hacia arriba o dedo y medio o incluso hasta dos si tú quieres y ahí es donde vamos a trabajar para nuestra talonera. voy a hacerlo de adentro hacia afuera para que me alcance a saber. un minutito, un minutito, un minutito. voy a dejar dos dedos de esta fila hacia arriba y aquí es donde voy a poner mi gancho un punto arriba. mira, entonces vamos a jalar aquí nuestra hebra, pasamos, uy, ya me enredé, pasamos por aquí y ajustamos, volteamos. ahorita vamos a ir perdiendo esa hebra, no se preocupen, vamos a voltear y hacemos un primer medio punto. me recorro y hacemos un tercer medio punto, subimos con una cadena, giramos y vamos a tejer tres medios puntos. uno dos dos y tres subimos, giramos y ahora vamos a tejer solamente dos medios puntos. uno brincamos este espacio y vamos por acá a tejer nuestro segundo medio punto. subimos, giramos y recuerda que son solo dos medios puntos. uno uno se me perdió dos y de regreso uno y dos tejí un total de diez vueltas con dos medios puntos, ok? y ahora vamos a sacar nuestro gancho y ponemos nuestra talonera. vamos a ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, perdón, para jalar mi hebra y pasamos. ahora vamos a pasar la hebra larga por aquí, por mi talonera, para cerrar el punto y ahora vamos a ir a mi segundo punto de la base, digamos, y vamos a pasar por aquí. ok, así quedó, ahora ya vamos a perder esta hebra. aquí aquí pasé un puntito, voy a cortar mi hebra. voy a ajustar aquí, que quede súper apretada, meto mi gancho ahora sí de arriba para abajo. pasamos por acá, y vamos a perder la hebra, y aquí sí al final le vamos a poner, si tú crees que es necesario, una gota de pegamento mágico. ahorita voy a cortar esto, y del otro lado hacemos lo mismo, ok? voy a poner mis dos dedos y vamos a tejer nuestras filas de tres medios puntos. volteamos, tejemos nuestros tres medios puntos, entonces aquí vamos a tejer nuestro primer punto, uno, dos, y tres. si te fijas, estoy perdiendo esta hebra, verdad? ahora, nuestra lazadita, ay caramba, una lazada, o una cadena, y volvemos a tejer, espérame, espérame, que ya estoy pisando el estambre, tres medios puntos. veamos, tres. 2, opa. Ahí se me pierde. 3. lazada, giramos, Y ahora vamos a hacer nuestra vuelta de dos medios puntos por medio punto, pasamos el de en medio y vamos hasta el final para tejer dos medios puntos, cadena, giramos y vamos a hacer así nueve vueltas más de dos medios puntos. Y ahora ya vamos a poner nuestra talonera, ok, voy a pasar mi gancho de arriba hacia abajo, pasamos nuestra lazadita, tenemos aquí lazada y pasamos para acá para así ajustar y ahora lo vamos a tomar y cerrarlo. Como aquí está abierto, vamos a cerrar nuestro punto con nuestra fila que acabamos de tejer. Y ya vamos a perder la hebra, cuando estén listos la cortan o ponen una gotita de pegamento mágico, como ustedes se acomoden y ya habría quedado nuestra pantufla. Como ven, está bien fácil, ¿verdad? Y queda súper bonita y un modelo diferente, mira. Voy a pintar estas seguras que tenemos por acá. Como dijimos, no pasa nada, sí, quedan largas, porque es peludo nuestro estambre. Bueno, voy a ponerlo con su pareja o su compañero y ahora te lo muestro. Y este es el resultado final de nuestras preciosas pantuflas peludas tejidas a crochet con resorte o talón. ¿Qué te parece? Muchas gracias por visitar nuestro canal, nos vemos en una próxima edición y les mandamos muchos saludos. Recuerda que si quieres adquirir tus materiales, en la descripción está el link que te llevará a WhatsApp para pedir más información. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.